Municipios y provincias acordaron el tratamiento de residuos sólidos. Estuvieron presentes los intendentes de las comunas que integran el área metropolitana y que generan el 50% de la basura de todo Mendoza. Este acuerdo es el primer paso para constituir un consorcio que permitirá acceder al financiamiento internacional y resolver el destino de 1.400 toneladas de basura doméstica que se genera a través de esta población al día. Se informó que se proyecta comenzar con una base de 100 millones, 50 en el 2013 y 50 en el 2014. De la firma participaron el intendente de Capital Víctor Ofallat, Rubén Miranda de las Heras, Alfredo Cornejo de Godecruz, Roberto Riggi de la Valle, Alejandro Bermejo firmó el acta de acuerdo pero no participó de la conferencia de prensa y por último el intendente de Guaymallén Alejandro Abraham. Y con el dialogamos acerca de cuáles son los desafíos y cuáles son algunas de las propuestas que han hecho los intendentes hacia el área de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Estamos hablando de distintas alternativas. Algunas son una clasificación previa, luego un traslado de lo clasificado a algún lugar de disposición como puede ser el municipio de La Cera. También se han planteado alternativas de plantas generadoras de energía para la disposición final, o sea que son variadas. Lo importante de esto que es el paso inicial desde el punto de vista jurídico, político, creo que es un organismo que se venía luchando hace más de 15 años en la provincia de Mendoza para poder tener un consorcio del área metropolitana en que se aboca ese tema y lo primero que se ha logrado es este primer acuerdo, la conformación del ente legal para que tengamos el marco adecuado. Primero, para poder discutir los temas en forma ordenada con esta dirección que se ha hablado y segundo, poder empezar a gestionar los fondos en todos estos aspectos. Pero, digamos, son variadas las alternativas que se están planteando teniendo en cuenta que lo que había planteado un intendente era el tamaño que tiene Gran Mendoza para poder encontrar una solución única.